...y van tejiendo y hacían unas obras extraordinarias. La señora Nelly Altamirano vive también en Tembladera. En su pequeño taller, junto a algunas de sus vecinas, elabora los muñequitos, los animalitos que necesitan las integrantes de la red de artesanas Santa Magdalena para dar vida a cada uno de sus trabajos. Así, cada vez con más fuerza, la cadena se amplía. Cuando recién yo venía a capacitarme, mi esposo se molestaba porque nos quedábamos todo el día un poco. A la hora de llegar, nosotros estaba serio para servir la comida tarde, pero al verme que yo aprendía, también me dice un día, ve para ayudarte. Un tema fundamental para que nosotros podamos generar lo que todo empresario se propone que es la ganancia es el conocer lo que se llama el costo de producir. ¿De acuerdo? ¿Qué es el costo de producir? El costo de producir no es otra cosa que la suma de los costos directos más los costos indirectos y los gastos generales que en toda operación se tienen. Los costos directos están compuestos de la mano de obra directa y los materiales directos. En este caso, todo lo que podemos palpar, telas, hilos, todo lo que nosotros vemos, es lo que está directamente en este cuento. La mano de obra directa la componen ustedes, en las diferentes etapas de corte, hilvanado, bordado y acabados. ¿De acuerdo? Claro, el trabajo de Minca ha sido identificar al grupo, sensibilizarlo e introducirlo en el arte del arpillado, un arte que demanda el mercado. Las integrantes, unas 20, entre 28 y 65 años de edad, estaban dedicadas solo al tejido. Actividad que era un hobby más que todo. Sin embargo, cuando quisieron dar el paso al negocio, se dieron cuenta que tenían muy poca clientela. Actualmente con el arpillado se ha puesto en marcha un proyecto estratégico, comercialización de artesanías en red. Las juntamos, les explicamos el tema de redes y comenzamos sin forzarlos, o sea, una idea que sea muy inédita, que sea captada por ellos mismos y empezamos un proceso con generación de confianza del grupo. Confianza que está en un inicio, se determina con la que ellos mismos determinen un reglamento interno de trabajo. Confianza que se demuestra en la realización de pequeños negocios conjuntos con el fin de ir teniendo beneficios, ir teniendo algunos éxitos del trabajo conjunto y que luego se consolida con la visión de un negocio estratégico al más largo plazo. Actualmente con el arpillado se ha puesto en marcha un proyecto estratégico, comercialización de artesanías en red, con el cual vienen consiguiendo nuevos clientes. Abastecen pedidos de cuentos arpillados en Austria y en ciudades como Trujillo, Chiclayo y Lima. Y con el proyecto estratégico ha permitido y ha dado satisfacciones de las que yo me solazo y le doy, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las participantes han ido a ferias diversas. Por ejemplo, ellas han participado en esta feria que muy pocos artesanos pueden ir, como es a la Peruvian Shop, donde vienen empresarios internacionales y ven nuestros productos. Para mí me llena de una satisfacción íntima poder ayudar a este grupo que está haciendo todo lo posible y que si hay algo de mérito, yo lo subrayo y digo, es el grupo pionero del pueblo. Tembladera no tenía antes un grupo de artesanos o artesanas como el que lo tiene ahora. La calidad de la decoración, como la que estamos viviendo, es realmente conmovedora porque no solamente indica la calidad de la visión ideológica y cosmogológica de los moches, sino la calidad artística de ellos. La plasticidad que tuvieron con el barro, yo creo que todas esas condiciones hacen de este monumento singular. Tan singular que puede competir con los mejores en el mundo. Yo no digo que sea el mejor, pero puede estar entre los 10 o 15 mejores monumentos de barro políclomo del mundo. Y eso lo hace un sitio atractivo de primer nivel a nivel internacional a este sitio que puede ser un complemento muy interesante para el turismo nacional. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos apuntar y el esfuerzo de vender esto al mundo debe estar en esa dirección. Soy Elsa García, de la Campiña de Moche, cuna de grandes artistas. Pertenezco a la red de Manos Milenarias. Bueno, yo hago productos diversos, productos varios, ¿no? Pero ahora estoy haciendo producto de temporada. Soy Paulino García Vázquez, presidente de la red Manos Milenarias. Soy ceramista de reposición de oficio y trabajamos todo lo que es réplicas Moche. Elaboramos cerámicas utilitarias, lo que utilizaban para sus ceremonias, como esta trompeta. García Vázquez, Mi nombre es Oscar Centeno Ñique, pertenezco a la red Manos Milenarias. Mi especialidad es trabajo en madera. Especialmente sobre la cultura moche, debido al lugar turístico que tenemos, la huaca del sol y la luna, tratamos de cubrir la necesidad del cliente, brindándole todo lo que es referente a nuestra cultura. Como es la cultura moche, tenemos el dios Ayapaé, que adoraban los moches. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos lo que es una escena costumbrista moche. Aquí, mate pintado y burilado, tenemos la huaca del sol como fondo. Entonces, no solamente la iconografía moche recreada, sino también plasmamos lo que es la esencia de nuestra cultura, de nuestras costumbres. La inspiración aquí es la cultura moche. La cultura moche, con sus grandes restos, pues aquí tenemos la huaca del sol, la huaca de la luna, y todo el legado que nos han dejado, nos sirve a nosotros. No solo de inspiración, porque eso ya lo tenemos, es propio para nosotros. Esto, pues, nosotros venimos a hacer solamente la sucesión aquí de la cultura moche. Somos aún los moches vivientes aquí, y pues tenemos acá ahora nuevamente el resurgimiento de nuestra cultura y productos para ofrecer a todo el mundo. No, no, no. Por ejemplo, este es un ritual. Este es un chamán que está dando gracias ya por la lluvia.